Sacó lo indicado Pero bueno, de todas maneras podemos hacer esto Tiene que certificarlo Significa Para convocar al otro Y lo bueno es que podemos redirigir Nuestro ataque Si Redirigimos a este wey Boom Y con take Vámonos Vámonos Hola que tal Senora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh Duel Links Esta vez les traigo un deck Para que se puedan divertir un rato Para que se salgan un rato del meta Obviamente diciendo esto es porque El deck no es meta, no es para nada Competitivo, pero como dije Se van a sacar un rato las risas Y además que es con las cartas Que acaban de dar de Tirano Halsberry Las nuevas cartas Ya que esta carta UR es muy buena Para los Evolusaurios Evolusaurios, puedes destruir una carta Cuando es convocada en modo especial Debido al efecto de uno de los monstruos Entonces vamos a usar también El nuevo monstruo Nayashu Para poder sacar a este wey Y aparte pues bueno Hay varias cartas que podemos usar Para usar su efecto Lo más común es Sacrificar un monstruo O sea convocar un monstruo de sacrificio Sacrificando a este wey Y ya con eso se puede usar su efecto También tenemos Controlador de enemigos Que también sacrifica El monstruo Y controlas a uno de los De tu enemigo También tenemos de opción Esta carta de Evo Instante El cual sacrificas al monstruo Y convocas a otro monstruo Evolusaurio Entonces con esta podemos convocar A cualquier otro monstruo Entonces nos da la posibilidad De convocar a dos monstruos a la vez Y bueno Otra carta también es Share the Pain Compartir el dolor Por si la quieren meter A veces siento que podría ser Una buena carta Porque a veces hay monstruos Que no te puedes quitar O cosas así Entonces es una buena carta Para usarlo Y bueno ¿Qué otros monstruos estamos poniendo? Estamos poniendo el otro SR Que nos dio hace tiempo Este simplemente es Porque es muy poderoso Y también cuando es convocado Por medio de los Evolutils Se convierte en un buscador Y tiene un muy buen ataque Y la otra carta Es el Terias Evolusaurio Este simplemente es Porque es el más grande De todos El único malo Es que pierde ataque Cuando es convocado Por un monstruo Evolutil Pero por eso tenemos La carta de trampa La carta de trampa Es para precisamente Convocar a este monstruo grande Y los monstruos pequeños Se convocan Usando los efectos De los Evolutils Igual también tenemos este Que es de volteo Simplemente convoca A otro monstruo Evolusaurio Igual como tenemos A varios de estos Y por ejemplo A este lo quieres En el deck De preferencia Vamos a poner un caldo La verdad es que Jamás lo uso Lo puedes quitar Porque cuando sacaba El caldo Sacaba a puros reptiles Y cuando sacaba A los dinosaurios Nunca sacaba el caldo Y era como que ¿Por qué? ¿Por qué nunca me sale el caldo Cuando lo necesito? Pero bueno Ahí dependerá de ustedes Yo recomiendo Si sacar el caldo Poner otra carta staple Y bueno Ya las últimas cartas Pues son más o menos Staples Para ir de irrupción Fuerza espejo Y el caldo Lo puedes cambiar Por otra carta De staple Y la última carta Es legado mundial Simplemente es porque Bueno Es buena Y también para quitar A este wey En caso de que Lo tengas que convocar Por el efecto De un monstruo Evolutil Perdón Pero bueno Disfruten De las repeticiones Un Yami Yogi Robo del destino Tal vez Robo del destino 30 cartas 27 cartas Vale Vamos a ver Que tipo de ensalada Nos sale Ah Siempre me sale Este wey En primera mano Estamos tratando De probar El deck En Contra los NPCs Y casi siempre me sale Este wey En primera mano Pero no el caldito Vamos a ver Ok Carta boca abajo Vale Doble carta de trampa Nosotros colocamos Este wey En modo defensa Y doble carta boca abajo Y aquí es donde Podemos convocar A la carta de Este El monstruo UR Para destruirle Su carta boca abajo Espero que coloque Otra carta boca abajo Podemos sacar Dos de esos Dos diplos Ok Cenicienta Dexenicienta Dexenicienta Antes de que invoque A otros Que yo creo que se lo voy a No Ya tienen la cosa esa Otras Puedes atacar directamente A tu adversario No es este Princesin De controles Puedes atacar directamente A tu adversario No puedes seleccionar Castillo Controles con Efectos de cartas Y además Este no puede ser Destruido Por efectos de cartas No puedo seleccionarlo Con el diplo Zapatillas Espera No tiene No tiene El No tiene El castillo Vale Lo que puedo hacer Es esto Sacrificamos a este wey Convocamos a este Efecto de Nayashio Convocamos a otro Se activan los efectos Quitamos esta Y perdimos el timing De esta Ah claro Porque este no fue Convocado por el Efecto de Ah fue convocado Por la trampa Si es cierto Vale Vale No hay ningún problema No hay ningún problema Ah chin Lo malo es Vamos a tener que sacrificar uno Boom Batalla Vamos a pegarle 1600 Tendría 300 De ataque Yep Pared Me imaginé Me imaginé Le voy a darle pegado A esa Y dejar que me pegara Con las zapatillas Pero bueno Nos hicimos De las zapatillas De un jalón Otra carta De trampa Creo que si Vamos a convocarlo En modo ataque Vamos a ver Que tiene Boca abajo Boom Perfecto Vamos a pegarle Con 100 Parece que tiene Un kuribo Vamos a sacrificar A este Y por medio De la carta Vamos a convocar A este Porque no tiene Ninguna carta Entonces por medio Del volutil Ahora si vamos a convocar Al otro Para que tenga Más ataque aún 2400 Vamos a pegarle Aquí es donde Se va a defender Kuribo Y 1900 Alcara Vale Lo malo es que Ya no nos queda Nada en el deck Nos queda Absolutamente Nada Zapatillas de vidrio Nos baja 1000 puntos de ataque De todas maneras Ya ganamos Apúrale Seleccionar Vato Vale No sé Por qué Tardo tanto tiempo En rendirse Ya Chas Princeton What the Chas tiene paliza No verdad Va a bajar de rango Ouch Tierra de O'Hamas What the O'Hamas O'Hamas Really nigga Y como siempre Me salen puros Dinosaurios Vale Vamos a empezar Con este Wey Hasta 1700 De ataque Normalmente Vale Este Wey Tiene muy poca Defensa Así que Nos vamos a convocar Vamos a sacar Dos O'Hamas Ok Sacó otro azul Vale Espero que no saque La poli De una vez Más Tenemos No tenemos Nada Otro monstruo En modo defensa Revive A lo azul Supongo que tiene Dos copas Del amarillo Y ahora va a tener Doble Uff Legado El legado Mundial Del Yatagarasu Vamos a pegarle Primero a este Saque sus cartas Que acelere Jama amarillo Jama verde Y otra azul Por supuesto que si Negro Otro verde Supongo que tiene El negro En la mano Ahí está el negro Dale Te llaman los tres Y ahora Que sigue Vato Corazón del oprimido What the hell What the hell Que quiere hacer Quiere convocar A Exodia O que Quiere convocar A Exodia O que pedo Otro monstruo What the Me quiere farmear Me do not Understand Me do not Understand Dos mil De ataque Papu Dos mil De ataque Mi monstruo Vamos a pegarle Este Wey Roba más cartas Vamos a pegarle Este Wey Otra vez Más cartas Ya no tiene más Ya no tiene más El duelo Voy a tener Dos mil Doscientos Boom GG GG Vámonos Loomis y Umbra Uy me pregunto Que será Me pregunto Que será Mira hasta Le ponen extra deck Para que no sepas Que son Vamos a ponerse Cártas En modo defensa Acabo que tenemos Dos mil De defensa Terminamos turno Vamos a ver Que hacen Fusión What the hell Ay Dios Bueno Fusión De ojos rojos Dragón De ojos rojos Dragón De metal De ojos rojos Tienen Un chingo De ataque Sacrificio Enmascarado What the fuck Ok Espero que me ataque Primero con el otro Regalo Engañoso Lolazo Lolazo Perspicacia Otra fusión De ojos rojos Otro dragón De metal Vas a ponerle Que no De una vez Ajá Ajá Si lo activan O sea No vas a hacer Otra fusión Vale 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 No vas a hacer Otra fusión Me imagino yo Terminamos turno No nos puede destruir La carta No tiene ninguna Carta A menos que convoca Breaker O algo así Vamos a ver Que nos tiene preparado Batalla Fuerza espejogante Adiós 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 Acá Dos cartas Ajá Una perspicacia Y ¿Qué más te vas a agregar? Otra perspicacia De hecho Creo que ya están muertas Se parece que ya van a estar muertas Uh Guiverno Ah Se me había olvidado Que todavía tienes Guiverno Vale Evolución Terminamos turno Terminamos turno Seis cartas Otra fusión De ojos rojos Lo bueno es que ya casi no me quedan dragones de metal Más que uno Mucho uno Vamos a ver Usa tu perspicacia Vamos Usa tu perspicacia Espero que todavía tengas material Para poder usar tu perspicacia Para que quites otras dos cartas Y así se le das más Es que te encanta acelerar ¿Verdad? Fusión De un jalón Ponga el del campo Y uno de la mano Para no acabar De tus cartas Sí Uno Uno del Uno del deck Vale Vale Usa un dragón del deck Usa perspicacia Usa perspicacia Poder del guardián Estos decks Vamos a ver Estar con cualquier oro rojo Guilford The lighting Pared 1900 No deja que se destruya Vale ¿Y qué más puedes hacer? Nada Otra de estas ¿Por qué? Pues bueno Vamos a sacrificar este Convocamos a este Colocamos otra carta Boca abajo Y pegamos Pum 1900 daño Vale Sobre 1800 Y cuatro cartas Lo malo es que no tenemos nada para defendernos ahora Lo malo es que no tenemos nada para defendernos ¡Ay! No puede ser Y se va a aumentar 1000 de ataque Cuando ataque Pero bueno Todavía podemos sobrevivir Lo de 2400 Tiene que sacrificar uno Para sobrevivir 300 más de daño El problema es que el siguiente ataque ya nos va a superar El siguiente ataque ya nos supera ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? No pues la voy a poner en modo defensa Porque no puedo hacer nada Y lo voy a dejar en modo ataque como si tuviera algo Como si estuviera esperando algo Pero ¡Ah! Ni modo Vamos a perder un poco de puntos de vida Creo que perdemos 1000 Serían 200 Vamos a perder 200 de diferencia tiene ahorita Sacrificio mascarado ¡Uh! Estámpate Estámpate por favor Ay necesitamos un evolosaurio Para sobrevivir Para utilizar las cartas que tenemos acá abajo Digo un evolútil Perdón Vamos a ver Son 200 de daño ahí 200 de daño Vamos Pégate 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 200 de daño para ti también 200 de daño para ti también Ah Vamos a ver ¡No! Espera ¿Si le gano? ¡No! ¡Me hace falta 100 puntos! ¡Me hacen falta 100 puntos! ¡No! Pégate 100 puntos de vida 100 puntitos de vida Si tan solo hubiera tenido 100 puntos de vida Más mi defensa La anterior Hubiéramos ganado Ah No puede ser Que nos va a ganar de esta manera Por favor Un evolútil Para poder sobrevivir 3 turnos Un evolútil Para poder sobrevivir 3 turnos y ya Solamente necesitamos eso Un evolútil ¡No! ¡No! La peor carta de todas La peor carta de todas No pues ya GG GG Solo necesitamos un solo evolútil Y ganábamos Ahora si es Puramente GG Activamos controlador Para los loles Nos la niega Negado Negado papu Y adiós ¡Vámonos! Dani le puse a rendirme Y ni siquiera así Bueno 4700 Farmeado Farmeado Kaiba Kaiba rubio Vamos a ver Ok Por supuesto No tengo Buena mano Pero bueno Podemos Convocar A un monstruo Espero que coloque Una carta Para que saque ¡Y no sale otro monstruo! Vale Ahorita podemos haberle Quitado un poco De puntos de vida Pero por supuesto No me sale Ningún monstruo Vamos a colocar Variado Terminamos turno Vamos a ver Que tiene este Kaiba rubio ¡Oh! Por supuesto Es un Kaiba rubio Vamos a ver Estoy seguro Que le va a sacar El 66% Sí Dale Yep 66% Vamos a ver Supongo que la siguiente Va a ser la de medio No Es la Ok Ok Vale Aquí sí le picaste Bien Vamos a ver Otra Otra más Ah no Como Ok Fuerza de espejo Gante aquí Hará su trabajo Fuerza de espejo Gante hará su trabajo Adiós Papu Blanco Limpio Vamos a ver ¡Monstruo! ¡Ja ja! Ah ¿Por qué habría de salir un monstruo? Vamos a colocar tabas Por si las dudas otra vez Vamos a ver ¿Qué nos saca? Monstruo Va a ser un monstruo Va a ser un monstruo Es un monstruo Pero por suerte Es En defensa Supongo que es una piedra Pues bueno Vamos a convocar a este güey Activamos la carta de trampa Sacrificamos Y Ah Con la trampa Convocamos a este güey Y con el efecto del otro Convocamos a Este vato Ya que no tiene ninguna Carta de magia y trampa Usamos el ataque Destruimos con esta La piedra Huevo que sí Vamos a uno de estos vatos Del deck Vamos directamente Terminamos turno Nos convoca un monstruo Ese vato No nos puede destruir Gorse Claro Date Date duro De las maneras Este güey lo puede sobrepasar La piedra Regresa Otra carta Vale Ajá Vamos al modo de defensa Paliza Ah Paliza No mames Vale Ni modo Voy a convocar este güey Para obligarlo Pero de todas maneras Da igual Porque tiene un monstruo En modo de defensa O sea justamente Sacó Sacó lo indicado Sacó lo indicado Pero bueno De todas maneras Podemos hacer esto Tiene que sacrificarlo Significa Para convocar al otro Y lo bueno Es que podemos Redirigir Nuestro ataque Si Redirigimos A este güey Boom Y con Take Y con Take Vámonos Vámonos Adiós güey Adiós papu Y bueno Espero que les haya gustado Este video Como dije La verdad es que No es tan bueno El deck Tienes que tener Mucha suerte Para que te salgan las cosas Pero bueno Al final Es para divertirse De nuevo Gracias por ver el video Recuerden dejarle Like si les gustó No olviden suscribirse Al canal Si no lo han hecho Y nos vemos En la próxima Bye Bye